y también tortillas con pan francés digo el hecho con pan francés pero pero así chuponeado el pan francés lo mete a la leche y lo chuponella y se lo como tendrían que haber comprado como tiene como tiene ya contrato que si llega el pan tienen que agarrarle si no ya no llega el panadero aunque tengan tortillas o no tengan así que yo creo yo creo que lo han hecho sí porque a veces pasaba y a veces no pasaba entonces para que pase todos los días creo que lo hicieron porque no llega a vender 5 de pambas también van a ver casi siempre que van allí no hay aunque sea esta hora no lo han distribuido todo entonces no lo han distribuido todo entonces a esta hora porque la gente de ahí obviamente llega a la panadería a comprar un día cuando tenemos que ir grabando en otra cosa en otro día diferente vamos a usarlo en agua a línea recta para arriba tal vez te sale un montón de ahí hay un montón de culera papá pero garrapatas colar o color a día a magas y hace el reto quien llega primero a la meta y no yo lo siempre pues será que nosotros a propósito no pasamos la calle y no es que esto en chula de estos palos lástima 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 que el de la presa no está así de así de bonito de montón de hojas a que él bota la hoja demasiado no sé por qué no está tan viejo y sabía que entre más viejo más frondoso si no mira no yo no estoy viejo pero si te digo aprobado los caravos alguna vez en su vida busque ahí en google caravos caravos o caravos sugar caravos o caravos y por qué leen caravos más fácil hablarlo en el supermercado el mercado le quitan la cáscara y sólo dejan esa cosita que la ruedita que es la que la mielita y esa mielita es bien dulcita y es riquísima bueno a algunos no le gusta yo no sé por qué pero y así crudo no le gusta pero me gusta más no es que hay uno que salen bien dulcitos pero también el fresco es bien rico y hay unos que juntan unos gusanitos también con bien ricos también a la vez son ricos ajá eso mero yo me imagino que se saben a puro caravos igual dulce si saben al mismo caravos bueno es como lo de la vaca no es que aquí no viene la vaca y lo mismo saben a lo que comen elote allá lo que sí hay muchos guayabas igual los gusanos del agua ya pero tenemos que subirnos al palo bajar los caravos picarlos poner a cocer la leche poner a tostar las tortillas prácticamente hoy va a ser un día de campo pero después del desayuno después del desayuno viene lo bueno porque vienen unos juegos divertidísimos con peti coman bien porque ahora sí necesitan energía porque vamos a hacer unas competiciones se recuerda que la polvazón no está bien salió casi ahogándose a pues ahí mismo vamos a hacer unas competiciones va va a ser va a ser algo reñido pero si va a estar va a estar va a estar divertido para decirle que no es nada no es nada la película de rápido y furioso si no es nada película de rápido y furioso lo que vamos a vivir ahora no 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 es que nada de eso va a ser en realidad hija ahí va a aprender hija oiga la chicle cuando antes en bicicleta andaba va a creer antes de la moto en bicicleta andaba pero en bicicleta igual mi abuelita decía que jugar pelotas eso era para hombres y amigas no me dejaban jugar pelotas fútbol ese juego es para los niños a mi nunca me dejó eso mi mami a mi sí a ver entendemos es que pelotas no puedo jugar yo siendo honesta de veras yo no digo Johanna y usted porque no aprendió a jugar pelotas y usted los distintos de machito los tenía desde niña jugaba con carros se vestía con ropa de niño el pelo siempre así suelto y por qué yo le tengo miedo yo pero cuando dicen de partido de fútbol así me hace pero por qué pues miedo que te golpea no a quebrarme una pata o algo y se ha quebrado las patas y jugar es malo ay dios no lo hubiera jugado el chele eh el ray el ray el ray yo creo que esto va a funcionar miren el corte que tiene hay que decir pobrecito le duele el pie si funciona si funciona no funciona no funciona porque le ha puesto ese nombre ah no no era la que yo pensé ah no es que no te la cede cual numero no lo he visto si le ha puesto un numero y no la van a vender y ese numero porque la tiene que pasa no lo he visto es que es que dicen que el chele cuando la lleva esta hierba es que dicen que el chele cuando la lleva esta hierba es que las alquila es que el numero es que a las 60 por razon por ahora el choco el choco ya no alquila el chele a la alquila yo veo las patas de un chuga puras patas de tunca no hombre puras las de chuerk puras patas de tunca el chele el chele igual a quien a felipe ah si felipe si camina cierto no el que pero felipe ahora mira aquí va a empezar a hacer el asfalto miren cuando vean ustedes que ya esta la maquina la trituradora la grava y todo lo que le lleva entonces ya preocupense ustedes esa querrita que dejan en ella no se la van a ocupar yo ya se donde la quiero ocupar esta de aquí arriba con todo y sacate va a ser alguno que venga pongan la volada no se aquí va a haber máquinas y va a haber material y va a haber mucho hasta más espacios dicen que necesitan porque no le va a caber aquí no tenemos que preocupar porque a la calle se va a dejar de usar esta yo estaba viendo que esta calle la van a hacer como como de Pablo 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 ESCOBAR PABLO 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 o sea que no pudieron sacar todo el barro pero la misma piedra que han sacado de aquí también trae las piernas ah y está después y nada y ya son los carros últimos que agarran ahora ustedes de la seda están chatarras a acabar pero este nombre quiten la de ahí bueno si va de venir ahorita bien saludó al tico creo que nosotros ya vemos que va pero el tico supuestamente el novio esto estuvo era no funcionó para más el día lo que quiere que me cayera el cayó porque me fui por un lado bueno entonces vayan preparando ese chico y les recomiendo yo que si van a comer coman bien pero vamos a ir a comer allá como como de campo o sea ahorita ahorita en la sede no no la sede no vamos a comer allá en el campo si me entendés en como día de campo la llane ya tiene listo el guacal de chilate que sacó el suero del queso que vamos a dar a vos las tuncas la perrita si es loca cuando pasa a vos en las motos también a la gente la mueren también o sea que pase caminando por eso que no nos hicieron nada se le tiran pues por eso estos perritos aunque digan lo que digan los perritos pero me gustan a mí que son locos no molestan a la gente no molestan las motos no molestan los carros nada yo siento que ellos sólo molestan a los otros animalitos a veces cuando tienen ganas de jugar no pero pero ahí a otra onda es por jugar y porque hay tu amado ahí y que la garza no viene para estados unidos pues ahí lo estuvieran todo el tiempo guardaditos ahí no hacen nada bueno entonces plaga prepárense que viene lo bueno así que así que preparado por favor después no quiero llorazones no quiero creer carreras de cinta y tome mucha leche para que tengan calcio y así no les quieran las manos y los brazos ni nada porque esto va a estar extremo bueno tomen porque le va a servir mucho